que andaba en cada uno, y bueno, enseguida nos encontramos y empezamos como en sintonía a decir, wow, podemos hacer esto, eso, aquello, y obviamente nosotros encantados con la idea de ustedes de hacer esto del cine, una itinerancia constante, ¿no? Viajando por todo Latinoamérica a través de la ruta panamericana, así que bueno, qué más que poder apoyar su proyecto o unirnos de alguna forma con un granito de arena para que obviamente llegue el cine a todos los lugares posibles que puedan llegar, ¿no? Así que bueno, que cuéntenos ustedes cómo es el proyecto, cómo lo pensaron. Bueno, Carlos y yo somos españoles, ya me imagino que, nos imaginamos que toda la gente que nos esté oyendo escuchará este acento y ya más o menos nos ubicará. Llegamos a Argentina a finales de octubre con dos sueños paralelos. Un sueño que era la idea original de este viaje, que era el sueño de Carlos. Sí, bueno, el sueño que va a ser una pequeña odisea, ¿no? Pero que es recorrer en bicicleta la ruta panamericana. Y luego el sueño en paralelo es hacer el viaje, pero bueno, nosotros queríamos hacerlo con algún motivo, ¿no? Dejando una pequeña huella y aportando algo en el viaje, no solamente parar y hacernos las fotitos, ¿no? Sino decir, bueno, vamos a intentar aportar algo que nosotros podamos. Y bueno, se nos encendió una bombilla a través de unos amigos nuestros que se llaman la Cinecicleta, que llevaron un cine ambulante por África durante dos años en bicicleta. Y nada, yo después de estar también tomando una cerveza con ellos dije, bueno, chicos, os voy a robar el proyecto. O sea, os lo voy a robar filmmente. Y bueno, lo único que nosotros igual estamos adaptándolo un poco más a escuelas, sobre todo, a escuelas rurales, que es un poco nuestros principales espectadores de este cine itinerante. Así que, bueno, pues más o menos en noviembre empezamos con las primeras proyecciones. Eran un poco proyecciones piloto, porque queríamos ver cómo funcionaba el proyecto. Nosotros nunca habíamos hecho nada tan enfocado a las escuelas, tan enfocado a estudiantes. Y entonces queríamos probar. La idea era no solamente proyectar películas, sino también hacer talleres de capacitación con los chicos, ¿no? Enseñarles a usar las herramientas audiovisuales, pues ahora mismo los móviles, los celulares que decís vosotros, que están más o menos al alcance de casi todo el mundo. Bueno, pues enseñarles cómo se pueden usar, pues para hacer pequeñas piezas audiovisuales. Y así fue un poco como empezamos, ¿no? Fueron como las primeras escuelitas que visitamos. Sí. Y ya después, ¿no? Estábamos en Puerto Pirámides tomándonos precisamente una cerveza guanaco y descubrimos de repente el festival vuestro, ¿no? A través de Instagram lo conocimos, ¿no? Dijimos, uy, mira, aquí este festival con un guanaco aquí verde en Puerto Madryn, festival medioambiental. Y nada, contactamos. Y bueno, lo que queremos agradecerte, Joel, que nos hayas, que habíais sido tan amables de abrirnos las puertas porque nosotros éramos un proyecto muy nuevo. Y la verdad es que estamos absolutamente encantados de que nos habíais cedido las películas porque es que las hemos puesto un montón. Hemos usado, hemos usado sobre todo, ¿no? Bueno, luego lo comentaremos, ¿no? Pero para los más pequeños pues tenéis un bloque de películas que es excepcional porque funciona muy bien, es divertido. Tiene mucho corazón, los chicos se ríen y además, pues oye, en el futuro ahí les va a quedar la semillita, ¿no? De por qué hay que hacer las cosas bien para el medioambiente. Claro, porque además era algo que a medida que hemos ido avanzando en este viaje, digamos que también hemos ido reflexionando porque estamos teniendo, ahora precisamente no, pero a lo largo del viaje estamos teniendo como mucho contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces es verdad que el viaje a lo mejor nos está desarrollando también la sensibilidad medioambiental, ¿no? Y hablamos muchas veces, también por los lugares que estamos conociendo y hablamos muchas veces pues de cómo funcionan esos lugares, de cómo es la naturaleza en esos lugares, también porque hemos descubierto sitios completamente vírgenes y maravillosos y claro, nosotros que venimos de España es un país en el que casi todo está explotado turísticamente y se ha perdido como esa autenticidad y no tenemos lugares tan prístinos, ¿no? Como en Argentina y entonces nos ha impactado mucho y nos ha hecho reflexionar también y por eso lo que dice Carlos, o sea, fue como él los vio, estaba un día navegando y me dijo, he visto a unos chicos que tienen un festival en Puerto Madryn, como vamos a pasar por ahí, les voy a escribir y vamos a ver qué onda y fue una súper onda, súper onda. Sí, sí, buenísimo, no, la verdad que fue mutuo, el encuentro fue grandioso y como decía Carlos hoy por ahí en las redes, cerrar el trato con una cerveza en la mano y sin papeles obviamente, sino dándolo en la mano fue genial porque bueno, dio comienzo a esto, ¿no? Esto increíble de que los mismos directores también del material que ustedes van llevando se enteraran y que se pusieran contentos de que bueno, esto está viajando. Yo cuando les comentaba un poquito esto del cine ambiental también les hacía entender de que es de muy difícil acceso, digamos, no es algo que esté, que se vea mucho en las redes o en los televisores de la gente o en Netflix o cosas así, entonces como que era una forma muy accesible de que la gente pueda acceder a este material a través de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, estábamos encantados. Cuando hablaron un poquito de esto del contacto con la naturaleza, pensaba, porque cuando, bueno, habían parado acá en Madrid, que nos cuenten por qué es tan accesible para ustedes, porque bueno, tiene que ver por donde ustedes duermen. Ah, claro, claro, claro. Nosotros somos viajeros de largo recorrido y somos nómadas, entonces nuestro hogar tiene ruedas y a ver si se puede ver ahí, no sé si se ve ahí. La cobra, sí, la veo. Se llama la cobra y la tenemos aparcada ahí y bueno, desde que empezamos el viaje, hace ocho meses, estas tres semanas son las únicas que hemos dormido bajo, digamos, un techo que no es el de la cobra. Claro. Porque, bueno, estamos aquí bastante al sur ahora, nos ha pillado todo esto en Punta Arenas en Chile y digamos que la temperatura ahora difícilmente sube de los dos grados, ¿no? Entonces, nada, hemos aparcado la cobra temporalmente, vamos a trabajar también en ella, ¿no? Para remodelarla un poco y bueno, es lo que dices tú, abrir la puerta y tener en el jardín tu casa, de repente, ir cambiando, ¿no? Desde tener los desiertos de, bueno, de la Patagonia o tener los propios guanacos, ¿no? Que hay por la zona de la península Valdés, poder ver esos atardeceres desde la cama, no sé, es algo increíble. Entonces, claro, sí, es el contacto máximo con la naturaleza, vivir en ella directamente, sí. Sí, totalmente. Yo veía cuando, me acuerdo cuando estaban parando aquí en Madrid y obviamente, cuando fueron a, creo que una noche pararon en Paraná, que es cerca de acá, una playa donde tuvieron un cielo increíble, ¿no? Ese contacto con la inmensidad, ¿no? Que, bueno, muchos vivimos acá, pero no estamos ahí pasando la noche, digamos, ustedes estaban ahí, amanecieron en ese lugar y, bueno, en este momento estarían escuchando quizás a la noche las ballenas en el mar, porque, bueno, ya llegaron acá a Madrid. Entonces, claro, es un contacto muy cerca, ¿no? Con la naturaleza al que están teniendo ustedes y, obviamente, es como también su medio de transporte, ¿no? Es como su hogar, ¿no? Su hogar tiene alas, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que decíais vosotros en la página web, ¿no? Lo de conocer para poder amar, ¿no? Que lo primero, nosotros somos de una zona del norte de España que también es muy verde, es muy, la verdad es que se parece bastante a la zona de Ushuaia, yo creo, porque tiene el mar y las montañas se encuentran también, pero somos de ciudad, ¿no? Digamos, y yo creo que cuando tienes las cosas, aprecias mucho más las cosas cuando te vas, ¿no? Y cuando te vas y de repente ves algo nuevo, yo recuerdo de estar en la península Valdés, ¿no? Igual la gente está harta ya de ver ballenas, ¿no? Pero para nosotros ha sido una de las experiencias más bonitas de nuestra vida, seguramente, ¿no? Llegar allí y ver una ballena. Bueno, fue completamente, o sea, muy impactante para nosotros, ¿no? O sea, el día que las vimos, era como que estaba, o sea, como un poco un sueño, fue algo muy, muy bonito. Claro, o un mismo guanaco, ¿no? Que igual la gente en esta zona del mundo está harta de ver guanacos, pero yo cada vez que veo un guanaco, cuando yo me muevo en bicicleta, ¿no? Porque yo viajo en bicicleta, en realidad, y cada vez que veo un guanaco, saltar a una valla, una zona de guanacos, me emociona, y he visto cientos y cientos de guanacos ya, y es como el primer día, o sea, me emociono, me emociono. Bueno, y las pingüinas también. Para los que no saben, es más o menos un guanaco, es un animalito así. Ah, eso. Es parecido a una cámara. Nos encantan los guanacos. Nos encanta. Porque ahí los saludan desde México, les dicen felicidades por su proyecto, que les gusta mucho. Porque, bueno, yo pensaba, ¿no? Esto, qué interesante del viaje de ustedes, de ir haciendo también una sinergia con todos los lugares donde van a ir pasando, y este contacto, ¿no? Con gente del cine, con gente del ambiente. Bueno, nosotros somos uno de los que va a estar ayudándolos, pero quizás pueda ser más grande el proyecto, conocer más gente, que les dé más material, hacer contacto con otros festivales de cine ambiental, que hay un montón en el mundo, y que también ellos aporten su material para que, en las secciones, porque no son especialmente solo de cine ambiental, su viaje, pero bueno, en las secciones de ambiente que puedan proyectar algunas cositas también de otros países, ¿no? Eso me parece interesante. Claro, sí, bueno, yo creo que para nosotros es un poco como el objetivo también, irnos nutriendo, ir conociendo también las realidades de cada uno de los lugares que vayamos visitando, y claramente, si podemos ir haciendo cada vez más grande esta cartelera de cine, de Cinema Panaventura, pues eso sería absolutamente ideal para nosotros. Además, en el proyecto, en realidad, en Cinema Panaventura llevamos cine medioambiental, pero también llevamos mucho cine en valores, ¿no? O sea, digamos que nuestra vocación es una vocación muy educativa. Queremos, creemos que las herramientas audiovisuales son clave para enseñar y que es verdad que se están utilizando, pero que también creemos que se pueden usar mucho más y mucho mejor en las escuelas como instrumento para enseñar y los chavales como instrumento para aprender de una forma positiva y proactiva y no tan pasiva, ¿no? Como están acostumbrados a que sea. Bueno, justo una de las preguntas que, bueno, agradecemos a todos los que nos escribieron y contando un poquito cuáles eran sus dudas, o obviamente estábamos todos ansiosos por conocer cómo era todo en su viaje, era sobre eso, ¿no? Bueno, sí, obviamente cómo es la llegada de... ¿Cómo ustedes ven el cine como medio tanto de comunicación como de educación y de motivación, ¿no? De a realizar diferentes cosas? Bueno, en esta nueva era digital, ¿no? Era una cosita así la pregunta. Bueno, el otro día, en una charla que hemos tenido nosotros previa con Joel, lo estábamos hablando, ¿no? Como que de repente ahora todo parece que se puede hacer online, pero que se pierde la magia, ¿no? A mí me gusta el contacto y lo que dices tú, el llegar a una escuela, el verle la cara a los alumnos cuando están viendo una película. Entonces, yo me niego un poquito todavía a moverme a la siguiente etapa de la vida, no sé si vamos hacia ese camino, ¿no? Pero yo estoy muy contento con el contacto directo y con, como digo yo, ¿no? No llevamos palomitas, pero es cerrar la sala, poner todo oscuro y de repente poner una película. Es muy diferente eso a que vean en cualquier otro. Nosotros llevamos un proyector y es muy diferente eso a cualquier... Para mí es que el cine es algo que te aísla completamente de todo, ¿no? Y ahora estamos acostumbrados todos a la multipantalla, a estar haciendo cuatro cosas a la vez, a estar viendo una película en Netflix, pero también tuiteando, ¿no? Si me gusta o si no, ¿no? Y para mí el cine todavía mantiene esa magia. Y, bueno, aparte de las películas del Patagonia, de Coffin Fest, que sobre todo ponemos a los más pequeños y a los mayores, ¿no? Porque, bueno, luego si quieres hablamos de Nave Tierra, que es una película que hemos usado bastante, sobre todo con los adolescentes, pero hay otra película que ponemos a casi todo el mundo cuando tenemos por lo menos dos pases, que es películas de Chaplin. Y solemos poner alguna película de Chaplin o de una hora que tiene una que se llama El Huérfano, creo que en Argentina se llama, o Tiempos Modernos... Ah, Tiempos Modernos, sí, sí, película. Vamos poniendo diferentes películas y es increíble cómo funcionan en los más jóvenes, pero cuando digo más jóvenes son chicos de cinco años, que se quedan paralizados viendo este cine que tiene un lenguaje increíble y todavía sigue siendo súper crítico y te hace pensar mucho más que a lo mejor, ¿no? Incluso películas actuales. Es impresionante. Claro, que no esté hablado, ¿verdad? Claro, son películas mudas en blanco y negro, además. Claro, tú imagínate, nosotros llegamos allí y les digo, bueno, os voy a poner una película. Vale, bueno, primero suelen hacer millones de preguntas, ¿no? Porque los chicos no llegan y dicen, ay, no, pregunta, ¿quiénes son? Son parejas, son parejas de hijos... Claro, conocen la Casa de Papel y luego millones de preguntas, ¿no? Nos hacen regalos, ¿no? A Débora le regalan pulseras... Sí, le regalan pulseras, nos dan besos, nos dan caramelos... Caramelos, somos como estrellas del rock, ¿no? Sí, es como Mick Jagger cuando llega ahí, ¿no? Pero en lugar de drogas te dan caramelos. Y llegamos a los sitios y luego les digo, bueno, os voy a poner una película. ¿Se apetece ver una película? Sí. Es una película en blanco y negro. ¡No! Es una película muda, ¿no? Hablan. ¡No! Pero no... Y luego a los cinco minutos digo, bueno, la quito, ¿no? La película que no os gusta, ¿no? Que es en blanco y negro. ¡No, no, no la quites, no la quites, la vemos, la vemos! Y están encantados, ¿sabes? Claro, sí, sí. Lo ven hasta el final. Sí, de hecho muchas veces suena la sirena para salir al patio, a la playa, y los chicos se quedan ahí en plan de, no, no, que nos queremos salir, que nos acaban de ver la película. Sí. Sí. Buenísimo. Con eso justo, mirá, también había una pregunta que me parece que estaba buena, que era, ¿cuál fue la reacción del lugar donde estuvieron ustedes proyectando que más les llamó la atención del público, de los chicos, o que hayan dicho, guau, mirá lo que ha pasado con estos chicos, o cómo han recibido el mensaje? Bueno, yo creo que hay como varias experiencias que han sido muy, digamos que nos han marcado también porque nuestro proyecto, aunque luego a veces lo matizamos un poco y no es tan así, pero nuestro proyecto es llevar cine a lugares remotos. Entonces es verdad que visitamos muchos sitios muy alejados, cada uno de estos lugares son sitios muy aislados, entonces tienen una idiosincrasia y una particularidad muy, muy propia que es original de ese sitio que ya no te vuelves a encontrar en ningún sitio más. Yo, no sé, guardo con mucho cariño en mi corazón la proyección que hicimos en Puerto del Este, ahí muy cerca de las grutas, porque fueron los propios niños del pueblo que nos vieron, es un pueblo pesquero muy pequeñito, muy pequeñito, y los chicos que nos vieron que estábamos ahí aparcados en mitad del pueblo vinieron a buscarnos para pedirnos que hiciéramos cine en el pueblo, o sea, que pusiéramos cine. Y bueno, yo creo que esa fue como una experiencia muy, muy bonita porque nos trataron súper bien, que siempre nos tratan muy bien, pero es verdad que estos chicos vivían en un pueblo, o sea, en un lugar que era maravilloso, o sea, un sitio precioso, pero muy aislado. Entonces estaban emocionadísimos y nerviosísimos y todos querían organizar y todos querían ayudar y todos querían que nos quedáramos allí prácticamente, o sea, en plan toda la semana con ellos y, bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. Pero bueno, hemos tenido muchas más, en realidad. Yo llevo muy en recuerdo también la primera proyección, ¿no? La primera vez siempre suele ser muy bonita y esta vez es que fue una escuela hogar que estaba en Chipauquil, que está en la provincia de Balcheta, como a las puertas de la Meseta del Somoncura, y es un lugar totalmente aislado, desértico, y en la escuela yo creo que había ocho alumnos de diferentes edades. Estuvimos dos días con ellos, hicimos varias actividades porque hicimos radio y luego, claro, compartimos todas las comidas, todas las cenas, estuvimos con ellos jugando. Entonces fue muy inmersivo y nos gustó mucho, la verdad, conocer y pasar como tres días enteros con los alumnos. Entonces fue muy bonito eso. Sí, sí. Es muy bonito porque además ellos, es como que te guardan en el corazón, ¿no? O sea, para ellos es, los niños son muy, muy generosos. Entonces es como que tú les hayas visitado, para ellos es un regalo y es algo que les marca y yo estoy convencida de que, hombre, no todos, pero yo estoy convencida de que muchos dentro de diez años se seguirán acordando de los dos españoles que pasaron a visitarles, que le pusieron cine y a los que atormentaron a preguntas durante una hora y media y lo tendrán, ¿no? Y se acordarán, igual que yo me acuerdo, yo también crecí en un pueblo de Asturias, yo soy del norte de España como Carlos, en un pueblo bastante aislado y yo me acuerdo perfectamente de todas las cosas extraordinarias que pasaron en mi infancia, en mi escuela, ¿no? Y eso es muy bonito. Pensaba en... Bueno, perdón, no, quedé. Sí. No, dinos, dinos, dinos. No, eso de que el valor que tiene de inclusivo el trabajo que ustedes hacen, porque, bueno, es uno de los objetivos por ahí nuestros también del festival, ¿no? De que los chicos que no conocen el cine, ¿no? Porque, bueno, hay gente que no tuvo acceso o en su casa quizás no tenga un televisor, ¿no? Hay corriente en su lugar, donde vive, o, bueno, o diferentes cuestiones que pueda conocer, ¿no? Esta magia, esto de que hablabas vos, Carlos, del folclore, ¿no? De que se apaguen las luces, de que estoy con mis compañeros y que, ay, ¿qué va a empezar aquí? Y puedo comentar en el momento. O las emociones, ¿no? También pensaba esto que hablabas de un rechazo un poquito a lo online, porque, bueno, el cine también es eso, ¿no? Cuando todos se emocionan es como un conjunto de emociones. Cuando todos lloran es un conjunto de... O sea, las expresiones, como todo en comunidad, son diferentes a que enfrente a una pantalla o un celular o algo así, ¿no? Y, bueno, los llevaba a ese lado, ¿no? A la inclusión que hacen ustedes con su trabajo de, obviamente, de llevar a un lugar películas o lo que sea audiovisual para chicos que quizás nunca en su vida vieron ni un dibujito o quizás no conocen este tipo de material. O que alguien, también decía, ¿no? Alguien que tenga su sueño, porque ustedes principalmente están cumpliendo un sueño, que eso me parece fantástico y es algo muy lindo para comunicar, que, bueno, que también los chicos entiendan eso, ¿no? Quizás mi sueño sea llevar otro... O música por el mundo, o mi sueño será llevar arte por el mundo. Y al conocerlos ustedes se dan cuenta de que se puede hacer, ¿no? Sí, eso nos lo ha comentado alguna directora de alguna escuela, que ellos ven tan importante la educación, digamos, que se da con el cine en valores, con los talleres, como que abrirles la mente, ¿no? Decían que hay un mundo más allá de esta ciudad, de esta comarca, impulsarles a que sigan estudiando, porque muchos de los alumnos dejan de estudiar cuando acaba la escuela primaria. Entonces, de repente, ver a dos personas que viven una vida tan diferente a la que viven ellos, yo creo que ahí te hace clic la cabeza y a lo mejor alguno dice, oye, pues porque este chico puede recorrerse la Panamericana en bicicleta o pueden vivir en una furgoneta y están tan felices y no tenemos que quedarnos aquí, ¿no? Que a lo mejor es es muy bueno que ellos, bueno, ¿no? Hemos visitado algún sitio que igual, bueno, son familias más complejas, ¿no? Y que los chicos tengan esa visión de crecimiento, de seguir estudiando, eso también es muy bonito, ¿no? Y a lo mejor algún día alguno construye una nave tierra, ¿no? Y todo. Claro. Sería ideal. Sí, obviamente, no es solo el audiovisual que muestran ustedes, sino el conocimiento o el material que ustedes proyectan, digamos, tiene otra profundidad, tiene un mensaje, en este caso que hablabas de nave tierra, bueno, un mensaje de trabajar en equipo, de poder construir de otra forma, de compartir el conocimiento. A mí me encantó esa película, para los que no la conocen, está también en el YouTube del festival, que, bueno, habla un poquito de eso, ¿no? De compartir el conocimiento, ¿no? Que me parece que es muy importante en estos momentos que vivimos, de transmitir también y de compartir en conjunto todo esto para que, bueno, las cosas mejoren, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, Carlos, con nave tierra y Deborah? ¿Qué sintieron? Porque ustedes conocieron nave tierra, eso es lo que queríamos decir. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, somos muy amigos de Alejandro, que es la persona que está allí de la municipalidad. Vamos, se vino a ver la cobra y todo, ¿no? Porque él también quiere tomarse un año para viajar con su pareja, ¿no? Y con su perrito. Y se subieron la pareja, el perrito y ella, y la pareja decía, ah, sí, sí, yo en la cobra sí que podría vivir, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, nosotros empezamos a, en realidad, empezamos a mostrar nave tierra la película antes de conocer nave tierra y antes de llegar a Ushuaia, ¿no? Entonces, nos gustaba mucho ponerla porque es verdad que es una, digamos que es una producción que te cuenta que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Que se pueden hacer de muchas formas. Es verdad que probablemente no es fácil hacer una nave tierra en todos los lugares del mundo porque requiere de muchos conocimientos técnicos, de mucho apoyo también, de mucha infraestructura, pero sí que es verdad que hay otra forma de hacer las cosas y que, bueno, y que para construir está bien pensar a largo plazo y sobre todo pensar cómo puedes ahorrar recursos, ¿no? Y es una peli que a nosotros nos gusta mucho también porque aparece mucha gente como muy friki, ¿no? Como muy fuera de lo normal, que yo creo que nos identificamos un poco con esa onda también y entonces en cuanto ponemos TAS, la ponemos. Pero además es que nos hizo mucha ilusión llegar a Ushuaia, no solamente por llegar al fin del mundo, sino por tener la oportunidad de visitar y de tocar una nave tierra y de ver que eso que habíamos mostrado y que habíamos visto un poco en abstracto a través de esta película es algo real, es algo factible y que sí se puede hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y a nosotros, de hecho, nos ha llenado de tanta esperanza esta forma de hacer las cosas que ahora queremos construir nuestra propia nave tierra cuando volvamos a España, que será dentro de 10 o 15 años a este ritmo. Sí, sí, sí. De hecho, soñamos con eso, o sea, con llegar a nuestra tierra y poder, no sé si construir una nave tierra al 100%, pero sí aplicar un montón de conceptos de los que tiene, ¿no?, de los que tiene la nave tierra. Porque yo creo que es que hay que hacer ese tipo de cosas. Yo creo que hay que hablar con la gente en el mundo y darse cuenta que en el planeta en el que vivimos, si seguimos agotando los recursos al nivel, ya sé que esto se repite mucho, pero al nivel que lo gastamos, en realidad pronto, muy pronto, ¿no? No sé si nuestra generación o la siguiente lo va a notar de forma muy drástica. Entonces, no sé, si se pueden hacer, mi pregunta es esta, ¿no? Si se pueden hacer las cosas de esta manera, ¿por qué se está haciendo de la otra, no? Igual es porque la gente no lo conoce, ¿no? Porque nosotros no conocíamos esta forma de construir, ¿no? De construir casas sostenibles, casas que no expulsen nada al exterior, ¿no? Que reciclen todo el agua, que utilicen la energía del sol para producir energía. Entonces, es impresionante y encima es que es muy bonita. Sí, tiene muchísimo encanto. Sí, tiene muchísimo encanto. Entonces, claro, te hace reflexionar del porqué, ¿no? El porqué, no sé. Sí. Bueno, me quedé pensando en muchas cosas, pero quiero respetar también a la gente que se tomó el trabajo para hacer sus preguntas y que me parece muy interesante que escuchen las respuestas de ustedes, ¿no? ¿Cuál es tu película preferida? ¿Cuál es su película preferida de cada uno? ¿Dices en general o de las que proyectamos? De todas. Tu película, que tú dices a esta película, amo. Bueno, mi película preferida del universo es La historia interminable. Me encanta. La historia sin fin. La historia sin fin se llama aquí. O sea, para mí esa es como... Y de hecho, la hemos vuelto a ver hace no mucho porque la hemos puesto en alguna ocasión y es como que 30 años después de la primera vez que la vi sigo impactada y sigo disfrutándola tanto, 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 como cuando tenía 7, 8 años. Sí. Y a mí me gusta mucho una película documental, porque a mí me gusta mucho el cine documental, que se llama Buena Vista Social Club. Claro. Que recorre, ¿no? Que Ben Benders hace un recorrido ahí con Ray Kudel, que es el guitarrista británico, que van recorriendo y recuperando todas las leyendas de la canción cubana, ¿no? Porque para mí ese es un tipo de cine que me encanta porque obviamente me encantaría hacer algo como eso. O sea, que no solamente cuentas una película, sino que transformas un poquito la vida de la gente para bien. Porque a través de esta película y de este disco de Buena Vista Social Club, como que devuelve la vida a toda esta generación de grandes músicos cubanos que estaban olvidados incluso en su propio país y de repente preparan una gira mundial y pueden salir de Cuba, ir a Ámsterdam y acaban tocando en Nueva York en el carne y el col y es impresionante. A mí me emociona porque es cine puro de verdad y me entusiasma esa película, y siempre yo lo grabeo, entonces sigo llorando después de que la gente se ha visto. Claro, claro. Y el cine y la música pegan muy bien, además. Sí, 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 además es que Carlos es realizador, ¿no? Entonces al final tiene este alma de cineasta que yo creo que es un poco también, pues un poco como un sueño también, ¿no? Hacer algo así en el que... O sea, no, pero mejor que lo haga Vin Vendor, es que lo vea mejor. Que él haga las grandes películas y ya yo voy haciendo las pequeñitas. Chicos, ¿qué países o lugares esperan con ansias conocer? O sea, llegar y proyectar, digamos, ¡ay, qué bueno cuando lleguemos a este lugar! Cualquiera. Cualquiera. Cualquier lugar que no sea Punta Arenas ahora mismo. Estamos deseando movernos. El ansia es lo que define mi situación ahora mismo. Bueno, pero ¿qué aprendizaje, no? Esto también para nosotros que somos también de movernos todo el tiempo, de decir, vamos para acá, para esto. Y, guau, bajar un cambio por la fuerza, ¿no? Decir, bueno, acá hay que quedarnos a ver, Débora, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos faltaba diagramar? ¿O qué nunca tuvimos tiempo para pensar bien? Bueno, también es un poquito de eso, ¿no? Y para ese lado. Obviamente ya está un tiempo largo ahí. Sí, sí. Es un aprendizaje claro para gestionar también un poco, para aprender a gestionar también esto de que a veces las decisiones no las toma uno, ¿no? Sino que a veces hay cosas en la vida que vienen impuestas. Muchas veces, bueno, por la vida que te toca, ¿no? Por tu entorno más cercano y, en este caso, por algo mucho más grande que atañe a sociedades y a países completos. Entonces, es verdad que es una cosa tan loca. Nosotros muchas veces lo hablamos, ¿no? Cuando empiezas a hacer un viaje de estas características puedes pensar en que pueden pasar un montón de cosas. Y, de hecho, lo piensas, haces tus balances, pero jamás se te ocurre que vaya a ocurrir algo como lo que lo haya ocurrido. Entonces, bueno, en nuestro caso, yo creo que, pues como todos, al final tienes que aprender a vivir con esta incertidumbre, que ya el viaje tiene mucha incertidumbre per se, pero claro, esto lo multiplica a millón esa incertidumbre. Tienes que aprender también a tener paciencia, que es algo que nosotros estamos intentando también aprender, porque no somos las personas más pacientes del mundo, más bien todo lo contrario. Y, sobre todo, lo que es fundamental también en nuestro caso, porque somos con tendencia a la hiperactividad, creo que como tú un poco, Joel, es a mantenernos activos, ¿no? Y mantenernos haciendo cosas y dedicar nuestro tiempo en algo que, sin poder ir a las escuelas, que es como nuestro objetivo, sí que nos permita hacer que el proyecto siga creciendo. Y esto es algo a lo que estamos dedicando mucho tiempo, ¿no? Pues la página web, que es como lo que siempre a los viajeros nos da la pereza del universo. O sea, como trabajar en pequeñas cosas, que es verdad que probablemente un poco más adelante empecemos a ver los frutos, ¿no? Y empecemos a recoger los frutos y, entre otras cosas, que es una cosa en la que estamos trabajando bastante, también en buscar financiación. Sí, sí, obviamente. Para los que se conectaron hace un ratito, bueno, contarles que, bueno, Carlos y Débora están recorriendo, empezando a recorrer desde Ushuaia, Alaska, en su furgoneta Cobra, llevando al cine por todos lados, ¿no? A todos los pueblos donde paren, a todos los lugares donde les encuentren un lugarcito o los reciban. Así que, bueno, obviamente, invitar a toda la gente de otros lugares también a abrazarlos, como hicimos acá en Madrid, y a cobijarlos ahí. A Carlos, denle una buena cerveza también. Sí, y a mí, a mí. Sí, claro, a Débora también. Y, bueno, y conozcan la página web, que es cinemapanaventura.com, ¿sí? Ahí cuentan ellos bien un poquito de proyecto. Y, bueno, esto era una excusa como para también vernos, nosotros que nos conocimos hace unos cuantos meses y no sabíamos en qué andaba cada uno para contarnos un poquito también de todo eso. Hay unas preguntas que me gustaron mucho, como, ¿qué les gustaría generar en las personas con lo que hacen? Bueno, una que hemos hablado, ¿no? Es poner esa semillita para que ellos conozcan y luego quieran, ¿no? La naturaleza. Y que ellos amen las cosas que... Despertar la curiosidad, por lo menos, ¿no? Lo que hablábamos de la nave tierra, ¿no? Yo con eso, con que uno de los alumnos que vayamos a pasar y proyectar nave tierra el día que se construya una casa o el día que se convierta en arquitecto lo aplique, yo con eso me doy por satisfecho, de verdad. Y, bueno, yo con eso, de verdad, que creo que ya nuestro paso por el continente daría su fruto. Sí, sí. A mí me parece también que es muy importante una cosa de la que hablábamos antes y es enseñar a los chicos a... No sé si enseñar, ¿no? Pero esto de soñar a lo grande, a seguir soñando a lo grande. O sea, que no pierdan como la ilusión de que se puede. Se puede hacer muchas cosas a lo largo de la vida, un poco independientemente del contexto del que vengas. Aunque sí que es verdad que el contexto del que vienes te va a marcar mucho y eso está claro. Yo, bueno, los dos venimos de un lugar un poco alejado de las grandes ciudades, ¿no? Es verdad que cuando estás un poco fuera de esa onda también, en función del contexto familiar que te haya tocado, pues hay algunas cosas que se te ponen más fáciles y otras cosas que se te ponen más difíciles. Pero es verdad que si te empeñas y lo luchas, no está a 100% que lo vayas a conseguir, pero sí que por lo menos la satisfacción de haberlo intentado no te lo va a poder quitar nadie. Y para mí es muy importante mantener eso, ¿no? Que yo creo que es algo que también insistimos mucho con los chicos para que vean que a lo mejor con un poco de suerte y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, sí que pueden cambiar esa realidad y pueden, bueno, pues aspirar a que se cumpla alguno de esos sueños. Totalmente. Comparto. Algo que me gustaría resaltar, que por ahí es algo en común, esto de que ustedes lo hacen de, no me gusta decirlo de forma gratis porque, bueno, tiene un costo que es el costo que todo tiene, que es el de movilizarse, el de alimentarse y de todas estas cuestiones. El de la cobra en nuestro caso. El de la cobra. Pero en sí que ustedes, claro, hacen las funciones, digamos, invitando a la gente y de forma libre y gratuita, digamos. O sea, eso me parece importante hoy en día que habla también de esto, ¿no? De inclusivo, ¿no? Porque la realidad es que también quizás en tu ciudad o en tu pueblo haya un lugar donde proyecten cine o diferentes cosas, pero, bueno, no tengas los recursos para acceder, ¿no? Y esto, por otro lado, muestra un poquito eso, ¿no? Es decir, todos tendríamos o deberíamos tener esta oportunidad de conocer el cine, de conocer estos artistas increíbles como Chaplin o el cine mudo, el cine en blanco y negro, lo que vos comentabas de Nave Tierra o de las diferentes secciones que ustedes tienen de cine. Bueno, hacerlo accesible, ¿no? Eso no me parece que sea algo menor. Pues sí, vamos. Nosotros, en realidad, nunca nos hemos planteado cobrar por el servicio, ¿no? Porque para nosotros, nuestro eslogan es Llevamos cine por amor al arte. Entonces, yo sí que he tenido la oportunidad desde pequeño, ¿no? De ir al cine o de ver cine y para mí es muy rico. O sea, a mí yo creo que no sería la persona que soy hoy si no hubiera visto cine. Entonces, es lo que tú dices, es ampliar el espectro y llegar a esos lugares donde no llega el cine, sobre todo, ¿no? Yo creo que es importante, también lo que decía Débora, ampliar ese, no sé, llegar a un pueblo, ¿no? Nuestro ideal es llegar a un pueblo donde de repente el comentario sea, ojo, llevaba, como nos han dicho ya, llevaba 40 años, ¿no? Sí. O 30 años, sí, ir al cine. Entonces, de repente que lleguen dos personas y te pongan una película y ver la película y pasártelo bien y disfrutar de la experiencia y que cuando acabe la película te digan, bueno, vine aquí a acompañar a mi hijo, pero llevaba, no sé si nos dijo 20, 30 años sin ir al cine y estoy emocionado. O sea, estoy emocionado. Y eso a lo mejor le abre a que en el futuro siga habiendo cine, ¿no? Porque está muy bien ver Netflix y eso, pero hay que ver cine, chicos. Sí, 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 no, sí. Dino, Débora. Y no, decía, es esto de, también el objetivo del proyecto es ser lo más inclusivos que podamos. Entonces, en ningún momento nos planteamos, y menos todavía en las escuelas, perdonad porque es que estábamos ya quedándonos sin luz, aquí en Punta Arenas hace muy pronto de noche. De hecho, ya prácticamente es de noche. Bueno, os decía que en ningún momento nos planteamos la posibilidad de cobrar porque el objetivo es llegar a cuantas más personas mejor. Entonces, por eso también. Y algo que cuando ustedes estuvieron por acá, por la zona, que vi que habían hecho en pirámides, que fue que proyectaron en una pared afuera, porque no siempre proyectan en lugares cerrados, sino que proyectan afuera, ¿verdad? Esas son proyecciones pirata, que digo yo, ¿no? Es llegar al sitio y decir, vamos a proyectar a ver qué pasa. Y a ver cómo de amable es la policía del lugar. Entonces, en el caso de Puerto Pirámide es muy amable porque pasaron, saludaron y se fueron. Es que sí, 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 todo. Pero fue muy bonito porque lo que pasa es que tenemos que perfeccionar un poco nuestro sistema solar. Claro. Porque se nos agotó la batería de la... Antes de acabar de ver la película se nos agotó la batería de nuestro sistema. Y los últimos 15 minutos de película los tuvimos que ver en la pantalla del ordenador. Ah, sí. Rompiendo un poco la magia del momento. Pero la gente se quedó a verla porque, claro, Tiempos Modernos es un peliculón. Me imagino. Sí, sí, sí. Ah, Débora, porque en un momento cuando tuvimos una charla, nosotros... Hablaste un poquito de radio también. Está dentro de un taller que ustedes dan, ¿no? También. O pueden dar o... Sí, bueno, nosotros hacemos como dos tipos de talleres con los chicos, ¿no? Bueno, aparte de luego las actividades en las que reflexionamos un poco sobre el contenido de las películas, jugamos con ellos un poco. Aparte de todo esto, después digamos que hacemos como dos tipos de talleres de capacitación. Uno es que, bueno, pues a veces hacemos radio con ellos y entonces nos cuentan un poco la realidad del lugar. Hablamos de los temas relacionados con la peli que hayamos visto en ese lugar también. Y el otro son los talleres en los que les capacitamos y les enseñamos a utilizar las herramientas audiovisuales. Fundamentalmente hacer cortos, cortometrajes, utilizando un móvil, ¿no? Para que ellos también aprendan cómo se puede usar este tipo de herramientas. También para la militancia y para el activismo, ¿no? Pues lo hemos hecho, por ejemplo, en Tierra de Fuego en Argentina para enseñarles cómo se puede hacer activismo con un móvil, con un pequeñito guión y cómo ellos lo pueden utilizar para activar el cambio. Y también para luchar por el cuidado al medioambiente, ¿no? En este caso, después de ver precisamente la de Tierra. Claro, porque los chicos en realidad nos dan lecciones de Instagram. Nosotros no podemos ir a un instituto, o sea, a un lugar y a chicos de 16 años decirles, mira, vamos a dar una clase en Instagram. Y me van a decir, mira, chaval. O sea, yo ya he hecho 20 stories del momento, ¿no? Pero lo que sí que les podemos usar, enseñar, es a usar Instagram para el bien. Exacto. Y a lo mejor el bien, pues en el caso estuvimos en Tolwin, que es literalmente un paraíso natural, o sea, es uno de los lugares más bonitos del mundo, yo creo. Y sin embargo, paseas por el pueblo de Tolwin y hay un montón de plásticos, de latas tiradas, de... ¿Por qué no tienen un sistema de reciclaje en Tierra del Fuego? Es una cosa que nos ha sorprendido mucho y al final no deja de ser por un tema impositivo de... ¿Del gobierno? Sí, del gobierno, ¿no? Un tema de impuestos, que como es un lugar que tiene unas tasas de impuestos más, vamos, más bajas que el resto de Argentina, como tienen ventajas fiscales para llegar productos, no se puede sacar productos de la isla sin pagar esas tasas y tampoco se puede sacar la basura, entonces. Entonces, Tierra del Fuego es un lugar que es un paraíso natural, pero que es impresionante, o sea, es impresionante el lugar y no existe una gestión de residuos, no existen plantas de reciclaje, no se pueden devolver, por ejemplo, los cascos de las botellas de cerveza o cualquier otro vidrio, no tienen gestión de las latas, entonces, claro, es algo que a nosotros nos ha sorprendido mucho, ¿no? Porque en el resto de Argentina sí se puede, en España obviamente se puede desde hace muchos años, que tenemos otros problemas medioambientales mucho más graves, ¿no? Que posiblemente hay, pero la gestión de residuos en Tierra del Fuego es algo que preocupa a los ciudadanos, o sea, en todos los lugares donde hemos estado, todas las escuelas que hemos hablado, ellos quieren gestionar residuos, entonces, a los chicos jóvenes que nos dijeron, ¿cuál es el problema principal medioambiental que veis en Toluín? Y nos dijeron, no se puede reciclar, aquí no se puede reciclar, lo que se hace es, bueno, se amontona la basura, se entierra, ¿no? Claro, el relleno sanitario. El relleno sanitario. Y no hay un programa de gestión ni público ni privado, entonces, bueno, lo estuvimos hablando con ellos y dijimos, bueno, ¿qué creéis que podemos hacer? Y bueno, lo que podemos hacer es pedírselo a las autoridades. ¿Cómo se lo podemos pedir? Pues salimos a la calle y fotografiamos todo, hicimos un montón de stories, un montón de fotos y etiquetamos a la municipalidad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando los gobernantes se dan cuenta que el pueblo pide algo, al final tienen que hacerlo, ¿no? Porque al final trabajan para nosotros. Entonces, bueno, es darles las herramientas y decir, sois muy poderosos con esta pequeña herramienta que tenéis aquí, que todos sabéis usar muy bien, sois muy poderosos y cuando algo os moleste, tenéis que hacer activismo, porque si no, el mundo va a seguir siendo gobernado por los que no quieren que cambie. Buenísimo. Ahí la gente de COVID Ambiente dice que se está trabajando de a poquito en cambiar esa realidad. Les mandamos saludos. Y ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, quería primero agradecerles nuevamente por hacer posible que nuestro festival pueda viajar con el mundo, con ustedes. La verdad que entendemos que todo lo que ustedes vayan a proyectar está en buenísimas manos, más que todo por la forma humana con que lo hacen ustedes, la forma con cariñosa, el trato que tienen con los niñes, la humildad con que trabajan y obviamente la fuerza, ¿no? Con que los veo a los dos como para llevar este proyecto que seguramente se va a dar totalmente positivo para adelante. nuevamente invitar a la gente a que conozca el proyecto en cinemaparaventura.com, que ahí también calculo que ustedes nos irán contando a medida que empiece el viaje por donde andan. También en las redes, obviamente, en Instagram, en todos lados. Los llamaremos más adelante para que nos cuenten cómo andan. Pero una pregunta que por ahí venimos haciendo y que nos parece interesante, tiene que ver justo con lo que venías hablando, es que cada uno nos cuente si tendrían que hacer una película o un cortometraje sobre qué lo harían. Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Bueno, por un lado, nosotros trabajamos también con otra fundación en España que se llama, bueno, es la Fundación Cine en Valores, se llama Tus Ojos, y ellos hacen cortometrajes dirigidos a, vamos, a colegios e institutos, ¿no? A escuelas, a chicos. Entonces, bueno, una de mis ideas para este año, si seguimos confinados, es escribir un pequeño guión para producir junto a ellos, ¿no? Porque ya que ellos no se den cine, pues también es una manera de volverles, ¿no? De decir, oye, mira, estamos en esta parte del mundo, quizás podamos colaborar con vosotros. Y eso es una pequeña idea. Y, bueno, otra pequeña idea sería, sí, rodar una película a lo largo del viaje, pero eso es una idea muy compleja que está de momento en las cabezas. Sí, sí. Y va a llevar... Sobre todo la de él. Está en la mía. Y durante este confinamiento he aprovechado para escribir nada más y nada más que cinco páginas de guión. A lo loco, a lo loco. Voy a lo loco, ¿sabes? Y voy a palabra por día. Sí, pero sí, es como un sueño, ¿no? Porque, vamos, yo sí que he realizado documentales, en España me dedicaba sobre todo a la publicidad y me apetece hacer, como a toda persona que hace vídeos, ¿no? O que ha estudiado cine, pues tu primer largometraje, ¿no? Tu ópera prima. Entonces, bueno, aprovechando este viaje, quizás dentro de tres o de cuatro años, cuando lleguemos al final de todo esto, a lo mejor tengamos también una película bajo el brazo. Sí, ojalá. Este no sería el ideal de las ocasiones, ¿no? Tendrás tu premier en el PEC, olvídate. Y la temática sería hablar sobre el significado de las fronteras y de ser extranjero, ¿no? Qué significado tan cambiante y tan absurdo, ¿no? El sentirte extranjero en el mundo, en realidad. Porque hay una línea que te diga que de repente has nacido en Argentina, en Chile o en España, ¿no? Sería reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Sobre lo que es ser extranjero. Sí. Así que nada, en realidad ahora necesitamos, lo único que necesitamos es que se abran las fronteras y un poco de financiación, y ya está. Y que Carlos escriba las otras cien páginas del guión, y ya está. Y Débora, ¿cuál sería la tuya? Bueno, a mí siempre me han interesado, lo contaba un poco antes, ¿no? Pero siempre me han interesado mucho las desigualdades sociales, ¿no? Mostrar que las personas no somos iguales. Y al final es algo, yo antes me dedicaba a hacer investigación, investigación en el ámbito de la salud pública, y es algo que yo, cada vez que puedo y en cualquier foro siempre, o sea, aprovecho para recordarle a la gente que las personas no somos iguales, que dependemos mucho del contexto en el que nacemos, del país en el que nacemos, y de la familia en la que nacemos también. Entonces, a mí claramente estoy muy motivada con la peli de Carlos, yo creo que hay que dejarle el cine para las personas que saben hacer cine, como es su caso. Yo, vamos, con que me dé la... no sé ni cómo se llama, la clavetilla, la claqueta, para hacer así, él venga ahora, no sé qué, y organizar, que a mí me encanta organizar, ya con eso, ojalá, es que es suficiente. Y quizás sí que me gustaría, bueno, pues hacer un pequeño documental acerca de esta experiencia, de este viaje, sobre todo porque desde la perspectiva de lo que va a suponer para nosotros, ¿no? como personas, porque yo creo que ya llevamos muy poco tiempo, pero ya ha sido y está suponiendo un aprendizaje enorme, nos está haciendo crecer mucho, también como pareja, pero también como personas, y yo creo que es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, y yo confío en que nos va a ayudar a ser mucho mejor personas todavía, de lo que somos. Somos muy buena gente, aprovecho para decirlo, Sí, sí, lo sé, pero hay que pulirlo, hay que pulirlo. Pero son unas cositas ahí en las que te he visto. Yo cada vez que veo un niño, le doy un cuantazo. No. Digo, si no me la ha liado, me la va a liar. A la larga. Yo me quedé pensando un poquito de esto, de la posibilidad realmente que tienen ustedes de acceder a las problemáticas ambientales de cada lugar. La verdad que es impresionante eso, porque nosotros también recibimos un montón de películas y obviamente nos encontramos con un montón de revelaciones de cosas que pasan en el mundo, de diferentes lugares. Pero no es lo mismo estar en el lugar y que te lo cuente la gente, que te lo cuente un niño, que te lo cuente el verdulero o el del kiosco que vas y te dice, no, aquí el verdadero problema es esto. Es una accesibilidad muy grande y me imagino que en su viaje van a rodearse de millones de anécdotas y millones de cosas que te llamarán la atención. Me parece re importante eso que decís, ¿no? De dejar herramientas en cada lugar, aparte de algo lúdico y de diversión y de que la gente se encuentre con el cine. Crear un poquito esta forma de activismo, que es muy importante, ¿no? Nosotros también impulsamos esto de los derechos, ¿no? No solo los que aparecen en nuestra Constitución y uno de ellos es el derecho a un ambiente sano. Qué bueno que la gente los conozca, ¿no? Y que pueda actuar en consecuencia. Eso me parece que es un gran valor que tiene Cinema para Aventura también. Por eso, bueno, a través de sus talleres, obviamente, esperemos que progrese y que, bueno, que nos vayan contando también a medida que venga el viaje qué anécdotas y cosas van pasando por ahí. Y también que inviten a la gente a que, si llegan a hacer un corto con un celular, como vos decís, o una idea, obviamente el festival está abierto para recibir ese material y, quien se dice, tengamos un ganador por ahí. Mira, pues hemos hecho cortometrajes en la última escuela en la que fuimos. Hicimos tres cortometrajes con los chicos, con los egresados. Y la verdad es que les pusimos de tarea a unos que hicieran un videoclip, otros un corto en blanco y negro, o sea, un corto de cine mudo. Y tenemos que decir que el corto, por ejemplo, el de cine mudo, que también es lo mismo. No, me he tocado el de cine mudo. El mejor. Súper simpático. Muy divertido, muy ingenioso. Una peliculeta de un minuto sobre el reciclaje, en realidad, sobre tirar una botella o que tengas las dos opciones, que se vaya al mar o que se recicle, o que se reutilice en este caso, porque la reutilizaron. Entonces, muy creativos. También da gusto, ¿no?, trabajar. Llevábamos visitando escuelas de chicos muy jóvenes. Muy pequeñitos, niños. Tres, cuatro años, que les entusiasma, ¿no? Y al final, y de repente pasamos a los chicos de 16, 17 años y fue cambiar el chip, ¿no? Fue, uy, guau, mira lo que son. Sí, claro. Sí, sí, lo que son capacidades. Pero si hablan, ¿no? Si saben leer. Bueno, chicos, ya no tenemos tiempo. Así que, bueno, quería que ustedes, si alguno quiere dejar alguna reflexión o algún saludo o algo, que quede un minutito para ustedes. Genial, pues... Nada, agradeceros una vez más la cesión de películas. Somos unos representantes con orgullo del Patagonia Ecofin Fest en todo el mundo, de momento en la Patagonia, y estamos muy orgullosos de llevar el guanaco y las películas del guanaco que tanto gustan y tan bonitas son a todos los chicos de las escuelas rurales. Y además estamos completamente convencidos de que esta colaboración no ha hecho más que nacer. O sea, creemos que va a ir creciendo y alimentándose de aquí a futuro y estamos muy contentos de que así sea, la verdad. Sí, este año haremos otros 10 millones de dólares, Joel. Ya hemos hecho 9 este año y hay que mejorar, ¿eh? Nuestro acuerdo millonario. Nada. Yo sé que ahí dentro hay oro. Dentro de ese guanaco. Sí. Creo que Joel somos de abstenerse de grandes fortunas, claramente. Sí. No, no. Los esperamos aquí cuando pasen nuevamente por Madrid, si andan por acá, obviamente para saludarlos, para brindar y para contar un poquito más de todas estas historias encantadoras. Y también brindarles un poquito más material en este tiempo que el festival vaya generando diferentes temáticas o lo que sea para compartir. Así que, bueno, seguimos en contacto. Les mando un abrazo enorme de todo el staff del PEF, que también quería conocerlos. Y, bueno, obviamente cuando anden por aquí los conocerán. Así que, bueno, saludos para todos. Ya es de noche, ya me imagino ya a cenar y a dormir. Sí, sí, sí. Completamente. Sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Bueno, Joel, un abrazo. Muchos besos. Adiós. Chao. Igualmente. Adiós. 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 Adiós.